Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vámonos con Besucones. Miguel Bosé durante un concierto en el Festival de Revueltas realizó esto en Durango y fíjense que besó a su guitarrista en la boca. Ahí estamos viendo, el músico se quedó quietecito. Guácala para ustedes, para mí sube bonito, qué bueno. Y ahí se quedó así, ya saben, para que Bosé le plantara el beso. Y esto, bueno, ya se dio de qué hablar porque se comienza a rumorar una relación entre ambos y aún cuando Miguel nunca ha aceptado su homosexualidad, este beso podría confirmar que lo es. Y aunque de su boca no salga ninguna confirmación, obviamente, presidente, no sé qué opinen ustedes, muchachos, pero yo no creo que Cristian besaría al gordo, ¿verdad? No, pues no. No, me besa el diablo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.